En nuestra sección de hoy de yoga y ejercicio terapéutico, hoy vamos a realizar Purnasana. Esta asana está especialmente indicada para dar flexibilidad a la zona dorsal de la columna lumbar. También permite tonificar los músculos de la zona abdominal, así como liberar tensiones de los nervios espinales. También está especialmente indicada para fortalecer y estirar musculatura de los muslos. Para realizar nuestra asana de hoy, separamos ligeramente las piernas, espalda recta, cuerpo relajado, elevamos los brazos, sin tensión, una mano mira a la otra, cogemos aire y al soltar giramos completamente hacia la izquierda. Las rodillas ligeramente flexionadas también giran. En la posición final, respiramos profundamente con el abdomen, relajamos y mantenemos. Inspiramos y al soltar el aire suavemente volvemos al centro, relajamos. Repetimos hacia el lado derecho, elevamos los brazos, flexionamos las rodillas, cogemos aire y al soltar giramos hacia la derecha completamente. La cabeza mira al brazo derecho. En la posición final relajamos y relajamos. Inspiramos profundamente y suavemente, volvemos al centro y relajamos. Purna sana, esta asana que acabamos de realizar tiene múltiples beneficios para dar elasticidad a toda la columna vertebral. Además, permite a personas que tienen un bajo tono muscular realizarla, ya que no requiere de un gran esfuerzo. Aún así, consultar a vuestro terapeuta o profesional sanitario antes de realizar ningún ejercicio.